Una persona sin vida en una vivienda de la colonia Ampliación San José ocasionó la movilización de las autoridades la tarde de este martes, sin embargo, pues ya nada se pudo hacer por la víctima identificada como Álvaro de Jesús Iracheta, de 26 años, quien habría cometido suicidio. Por causas desconocidas, un joven de 26 años decidió tomar la salida fácil y acabó con su vida en el interior de su domicilio en la colonia Ampliación San José, hecho que movilizó a las autoridades municipales. Fue a las 18.15 horas cuando el hermano de Álvaro de Jesús Iracheta Manzanares llegó a su domicilio ubicado en la calle San Pablo y encontró a Álvaro inconsciente cerca de la puerta del baño. Con la esperanza de reanimarlo y con ayuda de más familiares, bajaron el cuerpo y solicitaron al Sistema de Emergencias 911 la presencia de paramédicos, trasladándose a una unidad del Cuerpo de Bomberos de la Estación Oriente. Al llegar y valorar al joven de 26 años, confirmaron que ya no contaba con signos vitales y procedieron con informar a la familia, quienes estaban inconsolables al no poder creer la noticia. Mientras tanto, elementos municipales resguardaron la vivienda y solicitaron salir a los presentes de la habitación, donde sucedió la tragedia, para no entorpecer las investigaciones. Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado arribaron para realizar el acordonamiento y los peritajes para luego ordenar el traslado del cuerpo hasta el servicio médico forense y poder realizar la necropsia de ley. Hasta el momento, se desconocen los motivos que orillaron al veinteañero a tomar la trágica decisión de terminar con su vida, ya que allegados dijeron no notar alguna señal. Informo para Telezócalo, Estefanía González.